Líderes locales de comerciantes del mercado Benito Juárez desmintieron hoy jueves la versión difundida entre el gremio de que la remodelación completa de ese espacio sería entregada por el ayuntamiento hasta el próximo mes de diciembre, es decir, tres meses después de lo acordado. Desde hace cuatro días dueños de espacios en esa plaza recibieron el mensaje sobre presuntamente retrasos en la obra arrancada a finales de junio y que eso significa quedarse más tiempo en el centro de convenciones a donde fueron reubicados. Muchos compañeros comenzaron a acercarse con los otros visiblemente preocupados porque aparentemente todo volvería a la normalidad hasta fin de año, concretamente en diciembre, comentó Juan Manuel Arias, representante de un grupo de vendedores. Sin embargo, descartó completamente esa versión bajo el argumento de que al entablar un reciente diálogo con representantes del gobierno local y los constructores, estos últimos se comprometieron a tener la lista entre la segunda semana o máximo la tercera del mes de septiembre, es decir, no será en los primeros días del llamado mes patrio, pero tampoco en diciembre como muchos ya lo estaban augurando. La remodelación avanza con algunos contratiempos como el clima, pero nada más allá de lo establecido, cerró Arias. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.